Saludos amigos de lo mejor. Bueno, en esta ocasión te voy a enseñar una de las mejores aplicaciones que te sirve para aprender inglés. Pero antes de eso, te pido que te suscribas a mi canal para que recibas más videos como este. Bueno, comencemos. Lo primero que debemos a ir es a nuestro celular y nos vamos a la Play Store. Te vamos a la Play Store y escribimos Duolingo. Damos clic en la primera opción y como puedes ver, aquí está para instalar. Yo, esta aplicación te indiqué en un anterior video, pero como página para tu PC. Ahora te vengo a indicar como aplicación para tu celular en la cual podrás aprender, sea desde tu PC o sea desde tu celular. Entonces lo que debes hacer es, una vez ingresado aquí, dale en Instalar. Vas a Aceptar. Y esperamos que se descargue. La aplicación apenas pesa 10, 11 MB. Pero con las actualizaciones llegaría a pesar hasta 30 MB. No es tan, tanta carga para tu celular. Así que puedes descargarla tranquilamente. Ya, esperamos que se descargue y se instale. Una vez instalado, le damos clic aquí en Abrir. Y nos saldrá esta imagen. Ya, aquí lo que debemos hacer es, Duolingo dice Aprendizaje de idiomas gratis para el mundo. Si tienes una cuenta en tu PC, puedes darle clic aquí e iniciar. Yo le voy a dar aquí a Empezar para que veas cómo se inicia para los nuevos. Entonces aquí puedes ver los idiomas que puedes aprender. Inglés, francés, portugués, alemán, italiano, catalán, esperanto y guaraní. Igual que en la PC. Y si es que deseas aprender más idiomas, le das clic aquí y te saldrán más opciones. Pero para poder aprender estos idiomas, necesitas saber inglés. O sea, probar el curso que te da aquí. Entonces comenzamos. Si quieres aprender inglés, le das clic aquí en inglés y comenzamos. Esperamos que cargue. Esperamos que se demora. Ya, aquí te va a pedir la meta diaria. La meta diaria consiste en el tiempo que quieres aprender inglés. Aquí te dan por estándar o por recomendación, lo normal de 10 minutos al día. Pero si quieres menos 5 minutos o si quieres más, está de 15 y 20. Yo lo dejo en lo normal para prueba. Entonces aquí dice puedes cambiar tu meta más adelante. O sea que puedes cambiar el tiempo si quieres. Si es que te gusta o si es que quieres aprender menos, le bajas el tiempo. Le damos aquí en continuar. Entonces aquí te dice elige tu ruta. Aquí dice no sabes nada de inglés. Comienza con lo esencial. O sea, comienzas como novato. O ya sabes algo de inglés. Toma el examen de nivel. Toman un examen y te comienzan a hacer preguntas en el comienzo. Hasta determinar en qué nivel vas. Una vez determinado eso, comienzas el curso desde el nivel que saliste aprobado en las preguntas. Yo por eso comienzo con este para dar una simple prueba y demostración. De aquí lo que comienza es simple. ¿Cuál de estas es hombre? Entonces aquí dice gir, voy, men, uomo. Entonces men es hombre. Damos clic aquí. Man. Dice, mira. Das clic y te sale la pronunciación. Ya le das calificar. Tu respuesta es correcta, sale. Continuar. Sigues con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas es niña? Entonces das en una de estas opciones. Gir, boy, woman, men. Entonces gir. Mira. Girl. Girl dice. Girl. Das calificar. Girl. Tu respuesta es correcta. Continuar. Amén. Entonces aquí que debes escoger. Traduce esta oración. Amén. Entonces seleccionas un. Y men, hombre. Y le das calificar. Mira, es sumamente fácil. Tu respuesta es correcta. Das continuar. Acá vemos la barra para seguir. ¿Cuál de estas es mujer? Entonces aquí dice men, woman, boy, here. Woman es mujer. Damos clic aquí. Woman. Woman. Mira, calificar. Tu respuesta es correcta. Le das continuar. ¿Cuál de estas es niño? Entonces das woman, girl, man, boy. Boy es niño. Boy. Voy. Calificar. La respuesta es correcta. Continuar. Dice tu trabajo está dando frutos. Entonces aquí le damos continuar. Dice. I am a boy. I am a boy. Entonces aquí dice. Yo soy un niño. Entonces damos aquí. Buscamos. Yo soy un niño. Entonces le damos aquí en calificar. Y tu respuesta es correcta. Miren, es muy fácil. Yo soy una mujer. Entonces aquí buscas. Calificar tu respuesta es correcta. Continuar. Niña. Girl. Continuar. Traduce niña. Describes. Girl. Girl. Después es correcta. Continuar. Yo soy un hombre. Traduces. I am. I am. A. Calificar. Man. Después es correcta. Continuar. Niño. Boy. Boy. Continuar. Mujer. Women. Calificar. La respuesta es correcta. Continuar. Continuar. Un hombre. Una mujer. Aquí dice un hombre. Una mujer. Entonces escribes. Men. Ey. Men. Woman. Ey. Woman. Tu respuesta es correcta. Continuar. Niño. Boy. Calificar. Tu respuesta es correcta. Continuar. Toca los pares. Yo sí no entiendo. ¿Qué será? Toca los pares. Boy. Ah, boy. Niño. Ay. Yo. Ay. An. Soy. Am. You. Niña. Mujer. Después es correcta. Un momento. Continuar. Mira. Hemos aprobado la primera. Con una lección completa. 10 puntos y 5 de experiencia. ¿Qué te parece? Mira. Fácil aprender. Conforme vas avanzando los niveles. Vas aprendiendo. Y también. Puedes. Hablar. Te toman pruebas de. Tu habla. En inglés. Bien. Eso es todo. Espero que te sirva este video. Y puedas descargar esta aplicación. Te dejo el link de la aplicación en la descripción del video. Recuerda compartir el video. Y suscribirte a mi canal. Dale un me gusta. Y gracias por tu visita. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.